Bueno, el día de hoy va a ser un super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chocalan, chicos, vamos a firmar un nuevo episodio de NBA 2018, pero hay un montón de gente la verdad, el día de hoy está lleno de gente, no sé qué pasa, pero hay muchísima gente Y niveles 90 hay muy pocos, la verdad, muy muy pocos niveles 90 dentro de este juego, en serio, se lo juro Muy 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 pocos Y Vicente se están peleando, van, todo en ese, o sea, no se están peleando, pero están jugando, ahí, dos chicos Entonces, vamos a ir directamente al grano Esto es lo que siempre hacemos, y lo que siempre haremos por ahora Se pegó un cabezazo Más vale la pena recuperar un poco Wow Me equivoqué porque le pasé la pelota varias veces al tipo este sin querer No, nos metieron dos Por error mío también Oh Qué error más grave Va a tirar Estoy seguro No puedo creerlo Muchas veces me pasa esta weá En serio Muchas, muchas veces me pasa esta weá En serio Tienen la cagada a Zenithy ahí Están corriendo por todos lados Y yo no estoy mirando cómo jugar Estoy concentrado completamente del juego Y eso me ha hecho perder, la verdad Vamos a ver No, pero What the fuck, man Eso mismo No En serio No puedo creerlo Iba a tirar desde allá Ya Apuesto Oh no 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 Ya Perdimos Perdimos Se quedó colgado Esta mierda Se quedó colgado Bueno Perdimos Y siguen peleando Bueno Y eso fue Lo que no se debería hacer Como entrenamiento No hagan eso No hagan eso nunca Y esto sigue peleando Todavía Le está mordiendo Las patas A Ivy O sea A la Ivy Al Zen Y yo ando aquí Jugando No Ok No puedo perder Otro En serio Siguen peleando Estos O sea Se nota que están jugando Se nota que no se están haciendo daño ¿Me entienden? Pero están alocados Completamente Este tiempo Que no nos veía tan alocados Pero si me va a concentrar En lo que hago Porque si no Voy a perder No Como verga O sea Es como si nunca Los hubieran soltado ¿Me entienden? Se lo juro Es como No sé por qué Zeny Están así Nunca están así Es como Si yo no Los hubiera soltado En un año Estos Están sacando De la mierda En serio Se están sacando De la mierda No No Pero ¿Qué es eso? Se lo juro Está ahí Hasta las caigas Veamos cuánto saqué Nada Nada Absolutamente Nada Generalmente Saco 3000 puntos O lo que sea Y ahora estoy sacando Una mierda Bueno No importa Espera un segundo Chicos Vamos Estamos 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 Estoy Bruto Así como Bruto Lo que es Bruto Aunque sea Un entrenamiento Voy a intentar Hacerlo bien Y concentrarme bien Porque No puedo estar así De bruto En serio Como que En serio Lo normal Es que Que juegue bien O sea Tampoco soy experto Pero Nunca me pasa Que juego O sea Que juego así De mal Nunca No Puedo creerlo Bueno Es esto Bueno Da lo mismo Puedo ganar Este Todavía Perdí Dos Aunque sea Ganar Uno Oh no No lo puedo creer Vamos Vamos Por favor Voy a salir Del área Bueno Nos hemos equivocado Tanto ellos Como nosotros Todo el rato Todo el rato Todo el rato Que salga del área Y que me la pase Yo no me voy a mirar A Senjai Se lo juro Está marcado Oh No es esto Que tontera Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ya se calmaron Ya estos Pareciera que se calmaron Por lo menos Siempre hay que salir De área Y volver a entrar Al área Para poder encestar Falta un punto Wow Bueno Todavía siguen jodiendo Pero Ya no los voy a mirar No Por favor No puedo hacer nada Ahí Juegón Que jugada más Bruta En serio No sé Qué pasa Hay día Pero O sea Qué pasa ahora Pero Realmente No podío No hemos podido Encestar O sea Por lo menos En este Ha sido un poco Más Mejor Que en el otro Veamos Sí Fue mejor O sea Definitivamente Aunque sea Llegamos al 100% Y aumentó algo Pero Ya no puedo Pedir más Así que Todo está bien Vamos a pasar La pelota Y nos vamos Ahí Y vamos A pasar Al otro lado Chicos Al otro lado De la moneda Bien Que en el otro Tebow Bien Vamos vámonos a hacer el tema este del turbo que es necesario porque si no baja mucho más si no lo hago ahora y lo guardo para después al final es peor porque todo el rato al final después a lo que voy es que baja, baja, baja y te voy a tener que hacer mucho deporte como para recuperarla y es más pérdida de tiempo de lo que podría hacer ahora si no me equivoco me equivoqué nuevamente no creo que haga los 500 puntos a menos que sea un maestro del sexo casi, casi, casi no sé, por un segundo no lo logré o creo que sí lo logré no, no lo logré bueno, no importa igual saqué los puntos que quería sacar así que dale vamos a elegir esa bolera let's do it the next round esta temporada termina en octubre 20 salga ahí, obtenga algunas victorias desplazas de esas puertas y obtenga esas recompensas y recuerda, no puedes ganar a mi equipo igual es genial ahora sí claro, tienes que pagarle salario a la gente eso es lo que entiendo y eso es una mierda porque claro vas a tener que descontar veces ahí sí es una desventaja porque el que no tiene veces está cagado no puede tener a los mejores jugadores porque les tienes que pagar a cada uno créanme, eso sí lo encuentro mal mal, mal, mal ahora, bueno bueno, no sé la verdad sinceramente esos son a días a días sinceramente no sé la verdad, chicos ya, por lo menos a mí me encanta el juego yo no lo voy a dejar de jugar no juego mi equipo por lo menos no sabría decirles si lo juego tal vez no valga la pena no tengo idea estas zapatillas son bonitas igual pero me va a pasar todo esto rápido a menos que sea algo como muy importante ah, y es año nuevo no había visto eso es una vez al año o sea igual o sea igual van a pasar hartos años acá pero a lo que voy es que no me voy a dar cuenta y estamos en el primer cuarto dos minutos jugados el balón le llega a Minu Chicago captura el rebote aquí tenemos a Pondexter promedia unos cinco puntos por partido aquí tenemos a Mirotic le toca defender a Dudley aquí tenemos a Baker no logra encestar jugarán los Trailblazers no logra hacer nada ahora igual tiene un rebote creo que yo fui el que lo creo que yo fui esto fue una tontera no puedo creerlo me descuentan tantísimo o sea te descuentan demasiado por canasta perdida por por todo me están cubriendo demasiado vale la canasta y le hacen falta en el tiro dispondrá de un tiro libre no era fácil anotar pero ese gran movimiento le permite encontrar suficiente espacio para lograr la canasta y ahí ya no te tiene las primeras oportunidades de la línea esta noche muy bien es no es su mejor estadística me refiero a su rendimiento con la personal por supuesto cifras muy bajas preparan el bloqueo ah que te me corra a quien a quien a quien a quien necesito realmente que se apoyen me a quien en serio que les pasa me sacaron y me pusieron de nuevo en el segundo minuto ¡Vamos! Si fallo este, me van a descontar puntos Necesito mejorar mi puntuación, urgente, en serio Ese, puta, no sé si es ese, creo que ese es el experto Este tipo es un experto, Lillard es muy bueno En serio, Lillard es muy bueno Lillard es demasiado bueno ¡Huevón! ¿Vieron esa hueá? No puedo creerlo, loco Sin duda, con la muñeca que tiene, no puedes dejarle que tire libre de marca Aquí tenemos a Baker ¡No! Me no sé, güey Creo que están algo mejor que su rival en el apartado reboteador En un partido tan igualado hay que aprovechar todas las pequeñas ventajas que puedas Aquí tenemos a Baker Nos fijamos en sus estadísticas Y anota alrededor de 7 puntos y medio por partido El balón le llega a Minu En serio No puedo, que miren a ese hueón Magnífico movimiento de balón Es que todos toman buenas decisiones Buscan el mejor tiro Y están recogiendo sus frutos en este parcial Vamos, que se vuelve Bueno, este tipo son En serio Son muy, muy, muy difíciles Muy difíciles En serio No, eso fue pésimo Y a mí me retrocedí Retrocedí en vez de danzar El balón le llega a Nurkic Chandler prepara un bloqueo Cuatro segundos de posesión Y provoca la falta en el tiro Acudirá a la línea de personal No sé Estoy un poco nervioso Bien 24-32 Tengo que entrar Tengo que entrar No podía hacer nada Tienen que meterme O sea Por favor Métanme Ahora va a empezar a pasar pases Solamente va a empezar a hacer eso Y este tipo No anota el triple Chicago va perdiendo Aquí tenemos a Baker Bien Muy, muy bien En serio No pueden anotar No pueden anotar Aquí tenemos a Baker Defendido por McCollum Bien 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 Así se hace En serio Eso fue un error En serio Eso fue un error El balón le llega a McCollum Clava el triple De todos los jugadores Este es el último Al que te interesa Dejar tirar con comodidad No quiero pedir demasiado El balón La verdad En serio Vamos a Baker Lleva ya 8 puntos Wells Defendido por McCollum La juega la vida Vamos, vamos Pasa, pasa Y no consigue Responder El triple Sale desviado Aquí está Harkless Son un par de segundos La feza está siendo Intensa Aquí está McCollum Con 7 Se coloca Para el bloqueo Lillard En el exterior Por encima De la bin Y convierte El tiro Sobre la bocina Fin Del tercer cuarto No puedo creerlo Podemos ganar En serio Son dos canastas Dos canastas Si me ponen Por favor Pónganme No sé qué pasó Que no puedo hacer nada Pónganme Por favor Pónganme Bien Bien Me pusieron O no No me pusieron Aquí tenemos A Lillard No me pusieron A pesar de que hice Un buen partido No me No me pusieron El mate El barco Hace aguas Por todas partes Nos acercamos Al final del partido Y la ventaja No hace sino aumentar Y ya no pasa nada Ya Ya se acabó O sea Lo único que puedo pedir es Nada más Ver si es que me da un pase Y tendrá dos tiros libres Después de fallar El lanzamiento Prefiero quedarme Con menos B A no quedarme Sin nada En serio Porque si la pido Por ejemplo Y no me la da Por tercera vez Me van a amonestar Les prefiero No pedirla Y ya está haciendo tiempo Para terminar el partido Fíjense Nada que se pueda hacer Ya queda un segundo Se acabó No importa Jugué bien Más allá de cualquier cosa En serio Creo que jugué muy bien Fíjense Todo lo que aumente Estoy bien O sea No me gustó Ver perdido Pero Nada que hacer No sé Creo que jugué bien En serio No siento que haya jugado mal Para nada Así que nada chicos Eso va a ser por el día Hoy ya saben Suscríbanse Dejen like A ver si no Compartan el canal Y los veo En un próximo episodio Cuídense No sé Tiene que haber La segunda No sé No sé No sé No sé No sé